Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, este fue el sobresaliente debut del joven piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el piloto argentino manejó la situación como si tuviera, como si poseyera la experiencia de la que está careciendo, felicitado por el equipo británico y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, sin más experiencia que la de unas pruebas de final de temporada con un coche antiguo y una sesión de entrenamiento libres en Silverstone, Franco Colapinto encaró, quiero decir, el desafío de subirse a los mandos del Williams FW46 para competir contra unos contrincantes mucho más experimentados y bueno, apenas tuvo tiempo para preparar la competencia, fruto de los acuerdos de última hora, aunque en su favor está el hecho de que no existe ningún piloto formado en Europa que no se, que no se, que no conozca el circuito de Monse, bueno, todo era nuevo para el joven piloto argentino y bueno, la gestión de las gomas, la sesión de la de clasificación a paradas con menos de tres segundos, muchas cosas a las que adaptarse y bastante poco tiempo por delante sin ningún margen de error y bueno, como sabemos, Franco Colapinto consiguió colocar su coche Williams por delante de los Sauber en la clasificación, lamentándose por aquel segundo, segundo intento en el que metió la rueda se la, la rueda se la grava y que quizá le hubiese permitido avanzar a la Q2 y bueno, pero el objetivo continuaba siendo familiarizarse con cada cosa y bueno, en competencia la situación no mejoraba, cierto, cierto que hay que elegir un circuito al que someter la musculatura de cualquiera no acostumbrada a un coche Fórmula 1 y bueno, Monse es más benévolo que la mayoría de algunos, que la mayoría de los trazados, pero también está lleno de trampas, incluyendo la primera vuelta llena de embudos en la que tiene, en la que tiene que haber, en la que tener un contacto casi algo inevitable, bueno, pero lo evitó incluso, se le permitió el lujo de ganar alguna posición y bueno, en competencia la estrategia desplegada por el equipo Williams fue, es el arquetipo que odia cada piloto y bueno, una única parada en pits en la que se pasa una vuelta tras otra gestionando gomas y defendiéndose de algunos pilotos que son más rápidos y que solo adelantara por no pasar a los pits y bueno, en pista, en la pista tuvo, en la pista Franco-Colapinto tuvo duelo por ejemplo con Lance Stroll, Juan Jussow, Valtteri Bottas, un intercambio de posiciones con el británico Josh Russell de Mercedes-Benz luego de la parada del piloto británico y hasta que pudo rodar a la estela de el español Fernando Lonson, y bueno, ese piloto del que lució los colores de lo que fue inicio, de lo que fue el inicio de la FFA Academy, entonces en la Fórmula 4 española junto con el equipo Drivex y bueno, el piloto oficial de Williams se mantuvo en la vuelta del líder para cruzar la meta en la decimosegunda plaza y bueno, en su debut el argentino logró, el argentino logró superar cada resultado de Logan Sergen a excepción de un undécimo lugar y bueno, y lo que es más importante a la igualdad de estrategia terminó a solo 14 segundos del anglo-tailandés Alex Salvo, un piloto que ya rozaba los 100 grandes premios y que conoce este coche, este monoplaza a la perfección y bueno, 14 segundos en 53 vueltas, prácticamente la misma diferencia que el monegasco Charles Leclerc al español Carlos St. Junior y bueno, y más pequeña que la del británico Lewis Hamilton al otro británico del equipo Mercedes-Benz, Josh Russell, o la del nelandés Max Verstappen al mexicano Checo Pérez y bueno, no es de extrañar por tanto que en el equipo Williams estuvieran sorprendidos con el desempeño de su nuevo piloto oficial, recibiendo felicitaciones incluso antes de llegar al parque cerrado, tanto de su ingeniero competencia como del mismísimo James Valls y bueno, poco habitual saltando directamente de media temporada Fórmula 2 y con apenas algunos kilómetros sobre un coche Fórmula 1 y bueno, eso sí, ahora Franco Colapinto deberá ampliarse a fondo porque llegan circuitos algo de trazado desconocido para él y muy duro físicamente, bueno, aunque es cierto que tal y como aseguró el piloto argentino, ahora tendrá tiempo de al menos practicar con el simulador y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.